Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de mamá nena, la cocina de ustedes. Con mucho gusto, les voy a enseñar ahora un postrecito muy rico y muy fácil. Espero les guste. Puede ser para año nuevo, pero puede ser para el día que ustedes gusten. Un postre muy sabroso. Gracias por estar conmigo. Miren, voy a necesitar un sobrecito de gelatina de la marca que ustedes quieran. Yo tengo esta, fue Gary la que hice. Ya la tengo aquí picada, la puse con tres tazas de agua a disolver, tres tazas de agua caliente a disolver. La metí a cuajar y posteriormente la piqué. Aquí la tengo ya en cuadritos. Voy a necesitar esa gelatina, voy a necesitar dos manzanas, que ya las tengo aquí peladas. Nada más les quise enseñar que dos manzanas ya las tengo peladas y las tengo aquí en el refractario. Pueden necesitar arándanos, la cantidad que ustedes quieran. Yo aquí tengo como 100 gramos, 100 gramos de nuez. Una lata de piña con todo y su néctar, con todo y su juguito. Medio kilo de crema o 450 mililitros trae. Media lechera y tengo unas cerezas opcionales también, si las quieren poner. Vamos a proceder a poner la manzana, que ya la tengo aquí picada. Voy a poner la gelatina, voy a dejar una poquita para adornar al último. Le voy a poner la lata de piña en trocitos, con todo y su juguito. Y también voy a dejar una poquita para ponerle encima. Voy a poner media lechera o condensada. O al gusto lo que ustedes quieran poner. Yo le pongo media. Voy a poner la crema. También le pueden poner una leche evaporada, pero no le tendrían que poner el néctar de la piña. Se les saldría muy aguada. Entonces, aquí no se la puse porque yo le puse todo el néctar de la piña. Está muy rica. Yo espero que les guste. Si quieren ponerle más crema, pues le ponen más crema. Es un postre muy sabroso. Prepárenlo, les va a gustar. Vamos a ponerle los arándanos. Y es rapidísimo y facilísimo. Ahora sí, este es como los de la película de Silvia Pinal. Rapidísimo y facilísimo. Todo es facilísimo. Es muy rápido, es muy fácil. Prepárenlo, les va a gustar. Son las frases que siempre les digo porque es la verdad, se prepara rápido. Miren. Está delicioso. Espero que lo preparen. Está muy rico. Ahora, este, encima, o sea, sobre de la... Ya que está hecho, le vamos a poner lo que reservamos para que se vea más bonito. Y sobre todo no dejen lo que se vea bonito, sino lo rico que quede. Le pusimos la piña. Le pusimos gelatina. Le pusimos gelatina de piña. Le vamos a poner arándanos. Le vamos a poner arándanos. Y voy muy rápido. Saludos para todos mis escritores. Con mucho cariño y mucho agradecimiento por todo el gran apoyo que siempre me das. Dios los bendiga. Dios los bendiga, de veras, se los agradezco de todo corazón. Aquí le vamos poniendo la nuez. Y le vamos a poner las... Las pueden picar o así, las cerezas. Postre delicioso. Se los recomiendo, de veras. Es rápido de preparar. Cuajan un día antes su gelatina. Y ese día ya nada más la... Nada más la este... La preparan, la pican y listo. Miren que delicioso quedó. Espero que se les agrado. Que lo preparen. Es un postre delicioso. Voy a poner una copita. Para enseñarles. Es muy rápido, muy fácil, muy delicioso. Lo pueden servir individualmente. O lo ponen en la mesa y cada quien se puede servir. Pero es delicioso como lo quieran ustedes preparar. Le vamos a poner aquí encima la cerecita para que se vea bonito. Les va a gustar mucho. Miren. Lo vamos a probar. Está delicioso. Muchas gracias por estar conmigo. Ya saben que el secreto para que les salga rica su comida, sus postres, lo que elaboran. Es el secreto. Es el amor. Es el secreto. Es el amor con que preparamos nuestros alimentos. Muchas gracias. Dios los bendiga por su amable visita. Pasen un año hermoso. Que todo sueño sea hermoso. Nuestro problema es que los superemos fácilmente. Que Dios nos bendiga todo el año. Pero toda la vida. Un abrazo muy fuerte para todos. Y que Dios los bendiga. Feliz año. Felices fiestas. Muchas gracias por estar conmigo. Y recuerden que todo lo que hacemos en la cocina, en nuestra cocina, lo hacemos con mucho amor. Con mucho cariño. Recuerden suscribirse, compartir y comentar. Este es su canal. Dios los bendiga. Y primero Dios, si él así lo quiere, nos vemos en otro video más. Muchas gracias.